Muy bien, aquí tenemos Hanon 16, 5, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, para mano izquierda, 1, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 4, mano derecha. Desde este compás comenzamos ascendiendo hacia la derecha del teclado hasta el compás 14. Luego desde el compás 15 vamos a descender hasta el compás 29. En el 28 los dedos de mano derecha, 5, 3, 3, 2, perdón, dedos de mano derecha, 5, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Y mano izquierda, 1, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 4. Ya sabemos que en el compás 14 también hay un cambio, 1, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 4, mano derecha, 5, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, mano izquierda. Descendiendo 5, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, mano derecha, compás 15, 1, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 4, mano izquierda. El compás 28, mano izquierda, 1, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 4. Vamos, dedos 1, mano derecha y dedos 5, mano izquierda para el compás 28, donde termina el ejercicio 16 de Jano. Vamos con la práctica. La práctica hace al maestro. Entonces, si yo no practico, no podré aprender ni enseñar. Muy bien. Jano 16. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Ahora desde el compás quince y 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 no olvidar mover los hombros los antebrazos antebrazos para que las manos caigan con soltura y no con tensión no con rigidez sino con suavidad muy bien esperemos que este ejercicio de Hanon sea mejorado completado aquí tenemos que este ejercicio es extensión de 3 y 5 y ejercicio para 3, 4 y 5 dedos recordemos que las notas serían para el primer compás do mi, re mi, la sol, fa sol segundo compás re fa, mi fa, si la, sol, la tercer compás mi sol, fa sol, do si, la si es ascendiendo hacia la derecha hacia la derecha el cuarto compás fa, la, sol, la, re, do, si, do quinto compás sol, si, la, si, mi, re, do, re aquí lo tenemos aquí lo tenemos muy bien esperemos que este ejercicio con el tiempo va a ser más más amaestrado más perfeccionado aquí tenemos el sexto compás con la nota la la, la, do, si, do, fa, mi, re muy bien saludos a todos así seguidamente bye, bye sigamos con las prácticas hola hola